hola como estan? estamos en un nuevo video este trata de orquídea por ejemplo lavanda es una orquídea muy comun la que mas vemos esta es una banda semisol o sol y la vamos a poner aqui en el cilindro donde estan todas mis bandas ultimamente los cilindros se estan usando mucho para poner las bandas con coco porque asi las orquídeas ponen mejor sus raices osea se agarra mas del coco echa mas raices coge mas mas nutrientes del coco vamos a proceder para eso tengo taijara para pegarlo del cilindro tengo mi canela en polvo por si hay que cortar alguna raiz y vamos a empezar vamos a agarrar bien la mata asi sacandola poco otro asi cuidado ahi salto hasta que salio la mata bueno vamos a quitarle el palo para que le ponemos cuando tiene flores para que la mata se quede quieta y no se mueva tanto y no se mueva tanto aqui aqui ya buscamos un lado bonito donde pueda caer bien pueden entrar bien las raices la mata me gusta como aqui para que ella se sienta en casa para que ella se sienta en casa de una vez vamos entrando de las raices por el coco con cuidado para no partirlas por ejemplo por aqui abajo tambien tratar de entrarla por el coco asi exacto adentrando con mucho cuidado eh para no partir sus raices y partirle una y partirle una onda bueno y ya quedo como que siempre habitado ahi bueno vamos a tomar un cuadrad para fijarla directamente ahi y lo vamos jalando cuidadosamente sin apretar mucho eh ahi bueno cogemos otro para completar su pega esta esta es la manera mas facil y comoda para no cultivar sus barras muy comoda facil y sencilla como pueden ver asi ha quedado procedemos a cortar cuidadosamente y asi ha quedado nuestra banda puesta en el cilindro con coco gracias por vernos comparte y y